Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo has vivido estos días con tus compañeros? Muy contento. La verdad es que me han recibido como uno más. Me han facilitado tanto el cuerpo técnico como mis compañeros en todo lo posible mi día a día aquí. Y la verdad es que me voy feliz por haber vivido esta experiencia y, bueno, espero volver a repetirlo en un futuro. ¿Ahora qué es lo próximo que tienes que hacer para recuperar? Bueno, ahora tengo una revisión con la doctora que me operó. Esperemos que vaya todo bien en las radiografías de control y que poco a poco pueda ir apoyando. Pues te esperamos aquí de vuelta. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Quieres subir por aquí? Por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!